Todos podemos comprar un mejor precio. El tema está en cómo te preparas, qué estrategia usas, cómo vas a presentar la negociación. Es el marco de la negociación. Por ejemplo, si yo voy y te digo mira cuánto vale este teléfono o cuánto vale este libro. Y bueno, este libro vale 16 dólares. Bárbaro, dame un descuento. ¿Cómo te sentís? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dar un descuento? Y ese es el problema que mucha gente tenemos. Mucha gente no quiere dar un descuento, pero tampoco nosotros no lo merecemos. Te voy a mostrar distintas tácticas que enseguida van a hacer que el otro sí te comprenda y sí quiere darte un descuento. Tenemos que buscar esas tácticas y tenemos que entender que el descuento se va a dar única y exclusivamente cuando la otra persona conecte con nosotros. Si no, no se dan los descuentos. ¿Querés comprar un mejor precio? ¿No es cierto? Escucha. El trabajo está en escuché. Te voy a mostrar por qué. Porque cuando uno pide, el dinero es algo que es difícil, difícil para una persona dar porque lo necesita, porque tiene que estar registrado, todo. Pero muchas veces podemos pedir algo extra. Y ahí está. ¿Cuál es el valor que vos traes a la mesa? En la empática historia persuasiva, vos ves que lo primero que hay que hacer es comprender. Entonces, yo te pregunto, cuando vos fuiste a pedir algo, ¿no? Cuando fuiste a esa negociación, ¿no estabas ansioso por saber si te iban a dar ese descuento o no? Por lo general, sí, siempre estamos ansiosos. Porque sabemos, tenemos una meta. Ahora, yo te pido, hace un paso para atrás. Decir, bueno, si mi meta es obtener eso, lo primero que yo voy a hacer es captar la necesidad de la persona. Por ejemplo, la necesidad de la persona va a ser vender al precio, a ese precio. Yo le digo, bueno, tenés algo complementario que puede ser, ¿no? Si yo te quedo comprando este teléfono, ¿no? Le digo, bueno, a ver, puede ser que yo te compre el teléfono si me das la funda. La funda vale 30 dólares, ¿no? Entonces, el teléfono no tiene descuento, pero la funda sí. Hay algo siempre que nosotros podemos obtener de la contraparte para que nos posicione como un descuento. ¿Cuáles son las otras cosas? Eso es lo que vos tenés que hacer siempre en una preparación, ¿no? Bueno, aquí te recomiendo, baja esta hoja de preparación donde vas a tener, ¿no es cierto?, las 10 preguntas más importantes para prepararte. Porque todos tenemos el preparación. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuáles son nuestros intereses, cuáles son los otros, cuáles son las partes principales. Eso es para todo tipo de negociación. Entonces, veamos, veamos cómo tenés que hacer. Primero escuchar, no pelees por el precio. Pelea por el precio del regateo. Avanzaste demasiado cuando vas a pelear por el precio. Pelea por el valor, qué valor te dan, qué otras cosas hay. Pensá, prepárate para estar listo. Por ejemplo, vamos acá, ¿no? Estás acá, ¿no? Estás acá en esta parte. Comprender para ser comprendido. Siempre, empáticamente hablando. La persona que te entiende, que te comprende, que utiliza el tiempo, que es el mejor recurso que podemos darle al otro, ¿no es cierto?, para escuchar, ¿no? Sin que nuestra ansiedad actúe es esto. Comprender la necesidad de él y comprender el problema. Porque por lo general hay un problema dando descuentos. ¿Por qué? Porque es algo muy claro. Es algo que si yo te doy un descuento a vos, ¿por qué no se lo estoy dando a otra persona? Entonces bajo toda la rentabilidad de mi negocio. Pero si por algún motivo vos me pediste otro producto, me pediste esto otro, me pediste algo que la funda, me pediste, ¿no es cierto?, dos libros en vez de uno, ¿no? Porque le vas a regalar otro. Entonces me decís, bueno, pero yo te compro dos libros. Bueno, entonces ahí yo tengo una razón. El ser humano actúa fundamentalmente cuando tiene la posibilidad de decir el por qué es cuando lo justifica. Entonces si vos me haces una pregunta donde yo no tenga necesidad, yo no tengo la posibilidad de decir el por qué y vamos a entrar en una dificultad. Vamos a entrar en una dificultad porque yo no voy a querer dártelo porque no veo el por qué, ¿no? Entonces ayuda al otro. Los grandes negociadores ayudan al otro. Esta es la parte fundamental de toda negociación. Estas son las etapas de toda negociación. Estudialas, miralas, baja la hoja, imprimilas de acá, como sea. Que lo primero que tenés que hacer es comprender. Dedica más tiempo a comprender que a ser comprendido. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo comprendas al otro, ser comprendido es mucho más fácil. Y los amateurs, la gente que no sabe negociar, hacen la inversa. Van a que los comprendan. Van a que todo el mundo los escuche. Tienen necesidad de liderazgo, de show off, de mostrarse. Y no es así. Los mejores negociadores son al contrario. Los mejores negociadores son los que dicen, bueno, a ver, a ver, mustrame. ¿Qué quiero que te interese? ¿Por qué te interesa esto, Pablo? ¿Cuál es el problema? El problema, por ahí, a lo mejor la gente no te lo da. No, no te lo da. Pero bueno, entonces la conversación comienza ahí. Después planear. Planear que vas a hacer tu propuesta. Che, mira, yo te compro el teléfono ya, te lo puedo decir contado si me das la funda esta, ¿no? Que me das el... O si me das tal cosa, si me das esto, o si me das un descuento en tal otro. Me das un descuento en los airphones, me das lo que sea. Pedí algo, ¿no es cierto? Que se acomode a eso. Que eso va a ser mucho más fácil de conseguir. Te va a ayudar muchísimo. Acá está la propuesta. Entonces vos tenés la propuesta y pedís. ¿Y por qué yo hago? ¿Por qué pedir es tan importante? ¿Por qué en toda negociación, en la parte de planear? La parte de planear es la parte del método de Harvard, ¿no es cierto? Donde yo tengo claramente que tengo que mostrar opciones que tienen que ser legítimas, ¿no es cierto? Y si no, yo tengo alternativas. Y acá donde está el corazón de la negociación. Es lo que analiza el método de Harvard. Para que veamos opciones, la comunicación. Todos esos temas son claves para toda negociación. Entonces, fíjate, el pedir, ¿qué me hace? El pedir me hace la reacción del no. Yo estoy buscando el no. Quiero buscar hasta qué punto está de acuerdo, hasta qué punto no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a entender. En toda negociación, ya compras una casa, ya compras un bote, ya compres un lápiz, compras un teléfono. El proceso es el mismo. Tengo que captar la necesidad de mi contraparte, el héroe, porque es la persona más importante. Tengo que captar la necesidad, tengo que ver el problema, tengo que hacer esa propuesta. Con esa propuesta pido lo que yo quiero. Y de ahí, esto es clave. Fíjate esto, los políticos lo usan mucho. Nosotros lo hemos estudiado. Yo estuve en Harvard y en Harvard lo han estudiado muchísimo. Hay varios libros que trabajan muy, muy a fondo en esto. Y por eso el modelo mío, hace más de siete años lo vengo desarrollando así. Porque todos comparamos. Vos comparas, yo comparo. Todo el mundo compara. El negocio está en que yo te haga a vos comparar con lo que yo quiero, no con lo que vos querés. Porque todos vamos a comparar. Pero si yo quiero que vos me compares y yo te estoy pidiendo un precio, ¿yo qué voy a decir? Mira, te lo pregunto porque vi el precio este que me dan esto, esto, lo otro online. Acá está, porque acá el negocio acá al lado me está ofreciendo tal otro. O sea que yo le muestro a él que yo estoy comparando y eso le va a ayudar a él. Pero lo tengo que decir de una forma no agresiva. Lo tengo que decir muy amigable. Tengo que siempre encontrar la forma. Es como lo digo muchas veces más importante de lo que digo. ¿Por qué? Porque esta parte del cerrar, acuérdate, el cerrar ya, yo ya conecté. Ya conectaste, ya estás. Ya, ya, ya te conoce, conoce el servicio, conoce el producto. Estamos, estamos más, este, el tema del precio es sensible. Ya está, ya está. Ya le dije, yo te pago el precio total. Te pago el precio total, pero me gustaría ver estas cosas. Entonces, para él, es como ya tiene la venta. ¿Y qué pasa en la persona? La persona ya tiene esa venta, ya tiene ese precio, ya está contenta. Entonces, va a hacer todo lo posible para obtener ese precio, para obtener esa venta. Porque a nadie le gusta perder, ¿no? Entonces, si él se da cuenta que ya ganó, él va a perder de que yo me voy. Entonces, eso es, acá es donde yo voy a trabajar con los miedos. El paso 6, lo ves, ¿no? Entonces, le comparo, le aseguro que lo compro, que lo quiero comprar, ¿no es cierto? Y el precio va a ser mejor para mí, porque me está dando algo que yo quiero también comprar. Si es un solo producto, bueno, ahí está el tema de la preparación. Como te dije, la preparación es clave. La preparación baja la hoja. Y todos los martes, todos los martes nos reunimos en los masterclass, donde analizamos y vemos los mejores libros como este, los mejores libros de acá de Estados Unidos. Todos los libros fundamentales para la negociación. Este es mi libro, te lo recomiendo, está en Amazon. Este libro te va a llevar unas 4 horas y tiene todo el resumen, tiene todas las mejores partes de todos los otros libros de negociación. ¿Cómo realmente podemos ser un master en la parte de negociación? Pero bueno, entonces, de acá vas. Y esta es parte de mi libro, para que vos te des cuenta cómo estos principios te atrapan y atrapan a cualquiera. Siempre, la primera etapa es comprenda. Siempre comprende al otro. Comprende al otro, escúchame. Comprende al otro. Esto, esta preparación es comprenderte a vos mismo. Pero cuando estás en la mesa, vos tenés que comprender al otro. Comprende al otro, la necesidad y el problema que él tiene. Querés obtener, querés negociar. Vos podés negociar cualquier cosa, pero tenés que conocer al otro. Tenés que entender, tenés que invertir ese tiempo ahí. De ahí das, como te dije, la propuesta. No es verdad, la propuesta y pedir. Y de ahí vas a cerrar. Cerrar. Le mostrar los resultados, le mostrar el no arreglo, los miedos de ambos. Y escribir la victoria es justamente decirle lo bien que él ha estado logrando. Lo que él ha estado logrando. La importancia de eso, de lo que está logrando. Para que la otra persona se dé cuenta de que tiene que cerrar el acuerdo. Y te va a ayudar a la implementación. Si vos festejas, después de haber negociado, vos festejas, te va a complicar la negociación. Si vos haces que el otro festeje, si vos lo haces poner contento al otro, la implementación va a ser mucho más fácil. La posibilidad de hacer otro acuerdo va a ser más fácil. Y obviamente, yo sé que te vas a preparar. Cuando te prepares, maneja tu agenda. Cuando te prepares, maneja quiénes van a estar en la mesa. No te olvides de esos detalles. Y quiero invitarte a que veas otro video con nosotros. Vamos a ver ya mismo otro video. Te lo ponemos acá. Otro video. Porque todos los días negociamos. Hoy, hoy ya has negociado más de 5 o 6 veces. Pensa. A veces negociamos con nosotros mismos. Por eso, cuando uno dice escuchar al otro, a veces te tenés que escuchar a vos. Y tenés que entenderte a vos mismo. Qué es lo que realmente estás necesitando. Y por qué eso es un problema. Vamos ya mismo a ver otro video. Gracias. 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 Gracias.